¡Hola amigos! Bienvenidos a Fútbol Fenómeno. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante para ustedes. Aquí a mi lado se encuentra David Oteo, que es el que nos va a estar acompañando en esta aventura de este podcast nuevo que estamos realizando para toda la gente que le guste el fútbol, ¿cierto? Así es, Alan. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí con nosotros porque la verdad es que no hay hombre que yo conozca en el mundo que le guste más el fútbol que ha David Oteo. Este hombre desayuna, cena y come fútbol. Bueno, en tu casa. Hay muchos más, hay muchos más. Pero sí, es una pasión. Exactamente. Y como nos apasiona el fútbol, vamos a hablar de un tema importante, un tema muy, muy detallado como lo es el fútbol moderno. El fútbol moderno es el que hoy en día vemos en la televisión, el que vemos en redes sociales, los jugadores de grandes habilidades, los equipos con muchos trofeos, con mucha garra, con mucha pasión. Pero bueno, para poder llegar hasta este punto tuvo que haber existido algo antes de. Y con esto me refiero a el fútbol que se vivía en esa década de los noventas, los ochentas. Bueno, a ti, David, te tocó jugar en la década de los noventas. Tú debutaste en el año del noventa y dos con el equipo de Puma, ¿cierto? Sí, así es. Muy bien, platícanos un poquito respecto al fútbol que se jugaba en ese tiempo. ¿Cómo era? ¿Qué características tenía? Bueno, yo recuerdo haber iniciado ahí en Puma, mi primer entrenador en primera división, obviamente fue Ricardo Ferretti. Y bueno, no tenía muy claro el tema de la metodología de entrenamiento. Era una metodología basada en conceptos de juego, de cada demarcación en posición, trabajar de mínimo dos veces por semana, trabajos específicos para ambas líneas, para todas las líneas. Y en base a eso, lograr crear hábitos. Crear hábitos que nos llevaran a consolidar esas tareas que debíamos de demostrar en el entrenamiento y en los juegos. Y bueno, después de mucho tiempo, porque esto no se logra en meses, después de uno o dos años, claro está que no es que lo hayamos adquirido en uno o dos años. Sobre la marcha vas aprendiendo, vas logrando crear ese hábito y bueno, el juego en sí era en Pumas y para los chicos que estábamos, era esos conceptos. Nos formaron mediante esos conceptos de juego y de ahí pudimos partir para poder jugar sobre la competencia. Esa cantera tan famosa que existía en ese tiempo, esta que Ricardo Ferretti termina de explotar, es esa camada de jugadores que como tú bien lo estás diciendo, eran jugadores que sabían, conocían muy bien el ABC del fútbol. Porque basado en conceptos, en principios, situaciones primarias del juego antes de poder pasar a lo más completo. Sí, sí, por supuesto. Éramos jóvenes, teníamos 18, 19 años. Muchos chicos y compañeros míos estábamos en esa edad y claro, hasta que debíamos consolidar ese aprendizaje. Ese aprendizaje mediante la repetición que te genera la perfección y los hábitos. Poco a poco, sobre la marcha, sobre el torneo, que eran torneos largos, fuimos mejorando, aprendiendo, creando ese hábito y de ahí pudimos partir para consolidarnos como jugadores profesionales y tener ya ese conocimiento, esa experiencia y esa solidez de cada tarea que se tenía que llevar a cabo en los partidos. Y vaya que la experiencia le sirvió de mucho, porque si no estoy mal, como tú lo estoy mencionando, llevas a cabo un entrenamiento que duró un año, pero vaya, ese año aproximadamente, poco más o menos, fue también ya dentro de la cancha. O sea, podrías decir que te aventaron al ruedo. O sea, tú llegas a Pumas, ¿sabes cuánto es un poco de la historia? ¿Tú llegas a Pumas porque te ven en alguna visoría o algo así? En ese tiempo los que eran los scouts, ¿cómo les llamaban? Sí, sí. Los visores. Los visores. Ah, le llamas la atención, te citan en Pumas, empiezas a ir a entrenar. ¿Y cuánto tiempo pasó de que tú llegaste a entrenar a Pumas para que tú ya debutaras en el fútbol de primera división? Bueno, yo llego a básicas, obvio, ¿no? Se llega a básicas, se te scoutean, llegué a Pumas y estudio un año, un año en Fuerzas Básicas jugando con una categoría, teniendo 17 años para 18 y en un año, en un año, o sea, tuve la fortuna de que el entrenador y el presidente fueran a ver a esa categoría que estaba pegada a la primera división. Y bueno, donde estaban jugadores, estaban un zurdo y bueno, me escogieron a mí y otros dos jugadores más y ya. Terminamos en un año que estuvimos en básicas al otro. Estábamos en el primer equipo, el primer equipo ya había regresado de pretemporada y se iba a ir a Querétaro a unos partidos de preparación. Exacto. Bueno, justo ahí nos llaman y empezamos a entrenar con el primer equipo. Nos llevan a esos partidos de preparación en Querétaro. El equipo ya había hecho por temporada, nosotros no lo hicimos, nos incorporaron de esa forma. Y de ahí en adelante, bueno, pues es que había jugado un jugador por izquierda que se iba a ir a la selección. Seis, siete jugadores a la selección y necesitaban jugadores. Entonces, fueron a básicas a buscar. Y entre esos, bueno, ahí estuve. Me subieron y bueno, realmente empecé a aprender a jugar ahí. Nunca jugué de defensa, menos de central. Y bueno, en ese partido que me vieron, pues me pusieron de central para probarme. Lo hice bien y fue así como llegué al equipo de primera división. Y de ahí en adelante, bueno, a aprender a jugar como central. Claro está que no es fácil. Es fácil porque mucha gente pensará que jugar de defensa es destruir nada más. Hay muchas cosas que tienes que aprender. Tareas, este, cómo marcar arriba, abajo, inferioridad, supera numérica. Muchas cosas que tuve que aprender. Sí me tardé porque es un proceso de aproximadamente de un torneo completo de los que se jugó en ese tiempo. Y bueno, logré adquirir todo ese conocimiento que me dieron los entrenadores para poder ya ser un jugador hecho. Fíjate eso que estás mencionando. De todo lo que acabas de mencionar, Rescato 3. La primera, en ese tiempo los equipos no eran como hoy en día. Me refiero a los procesos. Porque en ese tiempo no existía ni sub-15, sub-17, sub-20. Sí había básicas, claro. Había una reserva profesional, la reserva central que fue donde yo llegué. Se le conocía así, no como reservas. Reservas, un grupo de reservas, exactamente. Pero sí, no había tantos equipos, claro. Como hoy en día, o sea, claro. Otra cosa, y ese es un punto muy importante que acabas de mencionar. Hay mucha gente que piensa que defender es fácil. Y yo me pongo a pensar, y de hecho, en algún comentario ahí en nuestra página de TikTok, en nuestro perfil, en algún video que llegué a subir, me dijeron, no, es que defender es más fácil que atacar. Caramba, oye, ¿cómo va a ser fácil defender cuando te encuentras con jugadores de gran detalle, ofensivos? Y yo creo que tú te topaste varios de ellos, ¿no? Dime, a ver, un jugador que tú me digas que quede en tu memoria por cómo ofendía un atacante, un delantero que a ti te te haya costado quizás un poco el trabajo o qué respetes por haber estado jugando contra él. No, había muchos, había muchos jugadores, jugadores altos, obviamente, por mi estatura, yo no soy tan alto, no llevo a un 80, pero había jugadores altos, de buen cabeceo, remontadores, que me costaban y tuve que aprender a poder lidiar con eso, ¿no? Y jugadores no tan altos, pero habilidosos, muy rápidos y habilidosos, y bueno, esa es la parte que debes de aprender a trabajar, tanto por arriba como por abajo. Pero, es decir, un Vicente Sánchez que era rapidísimo. Sí, claro. Este, Valencia Potencia también, Borghetti Ságue, este, ¿qué la es? Hermosillo. Hermosillo, por arriba Ságue con la velocidad que tenía, es decir, había muchos jugadores, y Uvasay era de mi estatura, pero era un jugador que brincaba bien, y también por abajo. Vigic. Vigic también, Ratón Zárate, o sea, muchos jugadores rápidos que, que normalmente el defensa central no es rápido, suele ser alto y algo lento, ¿no? Claro. Bueno, yo no era alto, y creo que esa cualidad característica tenía de no ser tan alto, pero poder ser rápido, ¿no? Era rápido, era rápido y bueno, es como competían. Y la última cosa que yo rescato es esta parte del aprendizaje, ¿no? ¿Existe una diferencia, o tú consideras que existe una diferencia entre el aprendizaje que existía en ese tiempo? Y no me refiero tanto a la parte del proceso como tal, de la estructura del entrenamiento, sino más bien, ¿consideras tú que en ese tiempo existía algo que movía más a las manos en cuestión al fútbol que lo que hoy en día en el fútbol no podíamos encontrar en los jóvenes? En el tema del conocimiento, de... Quizás un tema más psicológico, un tema más... Para poder aprender. De carácter, de mentalidad. Sí, era, era, era querer, este, querer aprender, era, no había muchos distractores en ese momento, como hay redes sociales, teléfonos inteligentes, etcétera. Creo que, que estábamos, estuvimos en... Nos tocó una buena etapa de la vida, y también sabíamos, cuando estabas ahí en básicas o en primer equipo, sabía lo que querías, y ya estabas ahí, pues no podías perder la oportunidad y tenías que... Aferrarte, ¿no? Sí, aferrarte y a entrenar lo que, lo que te pedían, pues, porque el entrenador sea lo que querías, ¿no? Y buscabas hacerlo lo mejor posible para poder ganar tu lugar. Claro, exactamente. Bueno, ya para terminar con este tema del fútbol de antes de esa década que te tocó vivir, cuando debutaste en Primera División, tú consideras, porque hay mucha gente que lo dice, ¿no? El fútbol de hoy en día quizás es un poquito más elegante, más... porque, como tú dices, tantito me presionan y ya estoy saltando la línea y ya estoy pegando un... un pase al delantero a ver a dónde caiga, pero yo me tengo que sacar de aquí un poco más rudo, más rígido. Sí, había más... más roce. Había más roce, era más fuerte, era más físico también y, bueno, no había bar, con lo cual las banderas y el árbitro, pues, lo que veían, lo marcaban, ¿no? Pero, sí, sí, era más fuerte, era más fuerte totalmente, dejaban pasar más jugadas. Hoy en día, con el bar y con todo este tema que ha evolucionado el fútbol también, creo que se cuidan más las faltas y a los jugadores también. Y eso es bueno, eso es bueno porque hay mucha calidad de jugadores que también hay que cuidarlos, ¿no? Oye, y si me necesito que estés diciendo los árbitros y mencionar que en ese tiempo yo creo que los jugadores eran más mañosos, ¿no? Eran más... tenían más esa... esa perspicaz, esa inteligencia para, quizás, soltar ahí el golpe sin que el árbitro se diera cuenta a ti te vas a hacer varias veces en las horas, ¿no? No, no solía, no solía hacer eso. Sí, sí, iba fuerte porque me tenía que imponer ante mi mi estatura, pues, sí, era fuerte, trabajaba bien en el gimnasio y para los jugadores que tenía que enfrentar, claro, está que tenía que estar fuerte y, sí, imponía mediante un poco la fuerza. Rápidamente, una anécdota que yo recuerdo bien que tú me contaste en su momento de un partido, creo yo, que jugaste contra el América, sácame del error, si no es contra el América, ahorita me dices contra quién, pero sí, sí, que en un tiro de esquina a alguien que tú estás marcando, te suelta un cabezazo. Ah, sí, 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 sí. A ver, bueno, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo estás? Fue un tiro de esquina de las contra América en el estadio Azteca y, bueno, me tocaba, me tocaba, no, bueno, yo lo elegía porque era el central aunque no alto, pero teníamos buena marca y lo elegí, me lo tomé en el tiro de esquina y no lo estaba agarrando, pero lo tenía tan, de una buena forma marcándolo, que me queda aquí de frente y solamente hace su cuerpo para atrás y me tiró el cabezazo aquí al pomblo, justo me pega en el pomblo y me tiró, me tiró, pero me quedé agarrando lo del short, vi estrellas, estrellitas, fue la primera vez que vi estrellitas en un campo y no lo solté hasta que pasaron 5 segundos más o menos y ya solté el short y me paré mareado, mareado totalmente y bueno, ya después empezamos a, le comenté a Claudio, que era mi compañero en el otro central, le digo, es que vamos a, vamos a, ayúdame a sacarla porque sí, 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 me noqueó, me noqueó, pero sí, fue una anécdota, bueno y, yo creo, yo creo que con eso nos damos cuenta de la diferencia que existe entre el fútbol de ese tiempo al fútbol de hoy, bueno, sí, un gran, un gran visto. Al final de cuentas, estábamos hablando en el capítulo, trata del fútbol moderno, ¿no? Bueno, ¿qué opinas de esa transición del fútbol que tú viviste, ese fútbol rudo, fuerte, de principios, de conceptos, al fútbol que se juega hoy en día? Bueno, tal vez no era rudo, sí, 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 claro, había jugadores grandes, fuertes, algo rudos, por lo mismo, que no había VAR y lo que se veía del árbitro pues se lo marcaba, pero claro que sí, hubo una, hubo una gran transición de ese tiempo para acá, entonces, pues intentábamos salir jugando, pero no era obligatorio, nos hacían una presión y saltábamos en la línea o atirábamos al delantero y que la pelean allá, hoy en día, claro está que la mayoría de los equipos de todo el mundo intentan salir jugando y aunque se pierda la pelota, pues siguen intentando, ¿no? Su metodología de entrenamiento o el modelo del juego es así, salir jugando, hay muchas variantes, muchos movimientos, muchos desplazamientos que te hacen poder sacar la pelota limpia y llegar hasta este campo rival. Claro, es, yo creo, importante todo este proceso que se lleva a cabo hoy en día, tanto en las fuerzas básicas como en los equipos de primera división, ¿qué opinas tú respecto a los jugadores? A los jugadores, ya estábamos hablando de jugadores como los que tú me mencionaste, Vigil, Zague, Hermosillo, entre otros, ¿qué opinas de los jugadores hoy en día? Son buenos, tienen calidad, hoy en día hay más jugadores que se van a Europa, y bueno, el nivel allá, obvio es mejor, es mucho mejor, y tienen un nivel mucho mejor futbolísticamente, ¿no? New York aprenden, se van muy jóvenes y bueno, ya hemos visto varios casos, pero el fútbol mexicano es bueno, creo que solamente hay que plasmarlo también en la selección mexicana, ¿no? Es muy importante poder hacer cosas importantes ahí, la selección, y que logren hoy en día los jugadores que están ahí, que logren algo importante con la selección. Dime, hablando del fútbol moderno, ¿cuál sería tu referente? Hablando como director técnico, perdón, no lo especificé, como director técnico, ¿quién sería tu referente del fútbol moderno? ¿De equipo mexicano? No, 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 director técnico de todo el mundo, alguien que te digas, este fue el que hizo, el que aportó mucho al fútbol que hoy en este cuadro. Ah, bueno, yo creo que muchos lo saben, pero por ahí el Barcelona en el 2008-2009 que toma las riendas Guardiola, ahí vimos todos, ¿no? Lo que hizo, lo que logró con ese equipo y poco a poco, con sus logros y con todo lo que ganó, fue cambiando el fútbol y todos empezamos a voltear y a ver cosas diferentes, cosas que se podían hacer, lo que no se hacía antes y empezó a ser un fútbol más dinámico, de más posesión. De estructura, sí, claro, para poder sacar la pelota desde esa academia y poder llegar al campo rival, pero bueno, yo creo que la mayoría de los entrenadores voltearon a ver a ese equipo, al entrenador y empezaron a copiar, empezamos a copiar más bien. El famosísimo tiquitaca, ¿no? Y como tú lo dices, es muy cierto, muchos países voltearon a ver a ese fútbol tan lúcido, tan increíble, tan lleno de magia que tenían Barcelona en ese momento. Y todos empiezan a copiar ese proceso, o más bien, intentan hacer reír un proceso, ¿no? Porque realmente no es que Pepa haya establecido como tal un proceso, vaya hablando de que esto se puede hacer desde esta edad para arriba, para que puedas llegar a tener un equipo como el que yo tuve con el Marcelo, ¿no? Más bien, empiezan a idear, a estructurar, a encontrar la forma de que eso se pueda aprender, ¿para qué? Para que podamos llegar al primer equipo e intentar copiar lo más que se pueda, ¿no crees? Sí, claro, todo, todo tiene un camino y lograr los objetivos y los campeonatos que obtuvo con ese equipo, pues bueno, a todo el mundo le hace saber que ese fútbol se puede jugar, ¿no? Y sacar la pelota desde el saque de meta y llegar hasta el área grande de rival y poder ganar el gol. ¿Tú crees que existieron personas que le dijeron que no a ese fútbol que él creó o que él plantó en el fútbol moderno? No, no. Hay documentales y videos y muchas cosas, ¿no? Hoy en día de todo lo que sucedió con ese equipo de Barcelona. Al darle el equipo, el primer equipo, pues él empieza con sus ideas, ¿no? Con las ideas que ya había tenido en un tiempo pasado cuando jugó en el Barcelona con Johan Cruyff. Ahí hemos visto esos documentales, esos videos y bueno, de ahí es donde parte para tener esa idea que implementó en su Barcelona. Y de ahí para adelante, ¿no? ¿Qué equipo actual, actual puedes decir tú que es tu favorito? Que digas, con el fútbol moderno, ya sea con todo lo que Pepa aportó, con todo lo que los demás integradores del fútbol actual han aportado. ¿Qué equipo es tu favorito? El Barcelona me sigue gustando cómo juega hoy en día, pues sabemos que está Xavi ahí y que tiene la misma idea. Toda la escuela. Sí, claro, toda la idea, toda la escuela, pero ayer y hoy hubo Champions y el Bayern Múnich me gusta mucho. Sí, el Bayern. Sí, el Bayern me gusta mucho cómo juega. Les recomiendo que lo vean. Hay muchas cosas importantes, interesantes que hacen. Mucho juego por dentro, muchos pases que te dejan algo, que te dejan algo de ver ese partido del Bayern. Si tú pudieras darle un consejo a los actuales directores técnicos que son mexicanos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el consejo que tú le dices? Pues, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que hagas esto. Esto te va a funcionar, esta idea. El fútbol pasado también existe, o sea, lo arrastramos porque esto es buena, se tenía que sigan sirviendo. ¿Qué podrías recomendarle a los directores técnicos mexicanos? No, no, yo no puedo recomendar. Cada entrenador tiene su idea, su punto de vista. Depende de los años, si es joven entrenador, si ya es mayor el entrenador, yo no puedo recomendar. Ellos saben lo que tienen que aplicar, simplemente. Yo soy un alumno del fútbol también y voy aprendiendo y tomo las cosas de uno u otro equipo y cuando tengo un equipo intento implementarlo. Así ha sucedido durante algunos años, pero bueno, cada quien sabe lo que tiene de conocimiento y a lo que quiere jugar. Es de gustos, ¿no? Como dicen. Sí, es de gustos. Es completamente de gustos. Pues bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo de amigos. Esperamos que les haya gustado esta plática respecto al fútbol pasado y el fútbol moderno. que nos hace vibrar hoy en redes sociales con todos los videos y que, por cierto, ya está por llegar al mundial. Ya está por llegar al mundial. Yo no sé tú, pero yo ya tengo un diálogo y estoy juntando mis estampitas. Por ahí si te sale Messi, te lo compro. Dejámoslo barato. Porque el mercado viene destacadísimo. Pero bueno, está muy emocionante, ¿no? Este tema. Sí, va a estar bueno el mundial. Esperemos que lo podamos ver. Y que nos den buenas sorpresas, ¿no? Así es. Que haya buen espectáculo ante todo. Y bueno, saldo blanco, ¿no? Esperemos que no ocurra nada. Que no creo, ¿eh? Porque ahora con toda la regla de estas situaciones de ya de Qatar, y bueno, no creo que la verdad no vaya a pasar nada. Yo creo que nos van a dejar hacer nuestros papeles, los mexicanos. Pero yo creo que está al favor, ¿no? Que este sea un ambiente sano, que se pueda disfrutar del fútbol, para que todos salgamos felices y contentos. Así es, claro que sí. Bueno, perfecto. Amigos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por si interesarnos. Si te gustó el video, déjanos tu manita arriba, suscríbete y ten caldo por ahí, por favor, que compartas el video para poder llegar a más personas con este deporte tan hermoso que es el fútbol. David, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar viendo. Sí, así es. Gracias a la invitación. Perfecto. Bueno, esto es Fútbol Fenómeno, amigos. Hasta la próxima.